¿Qué es la sección 22? Éramos muchos y parió la abuela. Como si no fueran suficientes los problemas que tiene la entidad, la sección 22 bloqueó nuevamente Vialidades y la caseta de Huitzo. Esto para exigir la destitución de profesores idóneos que llegaron hace poco a 30 planteles educativos luego de que ellos sí presentaran su examen profesional docente. Pero el bloqueo y toma de casetas no es la nota, pues esto es algo que venimos padeciendo desde hace 30 años. El punto es que la industria del chantaje ha sido por siempre el mejor negocio del sindicato de los maestros. ¿Y por qué habría que cambiar si esto les ha generado muy buenos dividendos, concesiones y privilegios? El tema educativo no avanza en Oaxaca, al menos no en la sección 22. Los mismos que cada año dejan sin clases a más de un millón doscientos mil alumnos. El sistema educativo de Oaxaca está secuestrado, pero surgen algunas preguntas. ¿Cuándo será el día en que se les ponga un alto a los maestros? ¿Por qué se les permite tanta holgazanería? ¿Por qué no les descuentan los días que no trabajan? Es una vergüenza nacional que Oaxaca sea la nota por los plantones, marchas, mítines y bloqueos. Y que, por cierto, hay muchos maestros que ni siquiera conocen a fondo el pliego petitorio. Van como una auténtica borregada. Paradojas de la vida. Los responsables de la docencia ponen como muestra que se pueden atropellar las más elementales garantías de los ciudadanos cuando nosotros simplemente nos estacionamos en doble fila y nos infraccionan. El magisterio comete delitos del orden federal y ahí no pasa nada. Eso es delincuencia organizada. Por eso el chantaje ha sido su mejor arma ante el sometimiento y consentimiento del gobierno en turno. Los maestros y sus reclamos controlan el sistema educativo en nuestra entidad desde hace más de tres décadas. Ni Eladio Ramírez, ni Diódoro Carrasco, ni José Murat, ni Ulises Ruiz, tampoco Gavino Cue, lograron solucionar en su momento este problema. Y actualmente tampoco hay indicios de que así sea. Nuestros gobernantes se han visto incapaces para resolver este problema. Puede ser que les haga falta voluntad o capacidad negociadora. La otra es que sean cómplices de esta misma mafia. O que les tiemble la manita para poner orden. Los maestros también son incongruentes. Primero que porque eran gobiernos priistas. Después vino un gobierno de coalición y de todas formas tomaron posturas radicales. Afectando así a comercios, a la economía, a la sociedad, al turismo y sobre todo a un millón doscientos mil niños. Solo los parásitos sociales pueden afectar tanto en tan poco tiempo. Viven a costa de lo ajeno. El presupuesto del YEPO es de cerca de 21 mil millones de pesos. Casi un 34% del presupuesto anual de todo el Estado. Pero es dinero tirado a la basura. El pliego petitorio es demasiado extenso. Pero no existe un listado de lo que ellos se comprometen a dar. Su ambición es desmedida. Hay que sangrar al erario cada vez más. Lucrar con la educación es el verdadero negocio. Señores funcionarios del Estado de Oaxaca. No permiten, no permitan que le den en la madre a la economía oaxaqueña. Protejan y cuiden los negocios que con mucho trabajo y esfuerzo emprendemos los ciudadanos. Negocios de los cuales viven familias enteras. Si no nos dan empleo, tampoco nos quites lo que nosotros creamos. Señor Eloy López Hernández, será usted más útil y admirado por la sociedad si su periodo es de trabajo y educación por los niños. ¿Qué haciendo de esta ciudad un verdadero caos? Señores diputados y senadores, ¿ustedes qué propuestas traen? ¿Les interesa la solución de este problema? ¿Lo conocen? Por favor, no vivan en una burbuja de un Oaxaca de fantasía. Ya despierten, por favor. Soy Luz Echeverría, nos vemos en la próxima.